La investigación de gastronomía sostenible con un plantel de lujo en el que participa tanto Lisías como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Gastrosinapsis y Villacortes. Ellos nos vienen a presentar un estudio conjunto que se ha hecho en torno a la carne de cabra canaria y no se lo pierdan porque nos vamos a chupar los dedos. Muchísimas gracias. Agradecer y felicitar a las organizadoras de este evento y me ha tocado presentar nuestra ponencia, la carne de cabrito, mucho más que un estofado o un asado. Gastrosotecnia al servicio de nuestras razas locales y vamos a empezar por el principio, investigación y gastronomía. Gastronomía etimológicamente viene del griego y significa la ley del estómago y la Real Academia de la Lengua nos la define como el arte de preparar una buena comida, la afición al buen comer, el conjunto de los platos y usos culinarios propios en un determinado lugar. Y esto no es reciente. Desde que el ser humano se hace sedentario, doméstica a los animales, conoce el fuego, pasando por la milenaria China o las antiguas Sumeria y Egipto, técnicas que se usaban en esa época se siguen utilizando hoy en gastronomía, como este ejemplo de un queso que se descubrió en la tumba de Tame hace 3.200 años. El primer libro de cocina creemos que es el de Recoquinaria de Marco Gavio Aspicio, pero la explosión y la importancia de la gastronomía la encontramos en la Francia de Luis XIV, el Rey Sol, donde nombres como François de la Venier, Menon o Carême son los referentes de la nueva cocina y de la alta cocina. Ahora, quien más brilló en este universo fue Auguste Escoffier, que realmente se puede considerar el padre, el fue el cofundador del Ritz, el padre de la gastronomía actual. Otro hito ya en el siglo XX podría ser Paul Bocuse, pero expertos e investigadores consideran que no, que el referente real ha sido nuestro compatriota Ferran Adrià y su experimento del bully. Y ahora, ¿qué es investigación? Investigación viene del latín y es la acción y el efecto de investigar e indagar para descubrir algo. También, investigar a su vez es realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Y quien realmente escribió el primer tratado y convirtió la gastronomía en una ciencia multidisciplinar fue Brillant Sabarin. Aunque desde la mitad del siglo XVIII se tiene conocimiento de que en la química se utilizaba la gastronomía, realmente los dos padres de la gastronomía como ciencia son Brillant Sabarin y Limón de la Renier. Y pasamos del fuego con muchas distintas conservaciones, la pasteurización, la aperitización, para luego llegar a finales del siglo XX cuando hay un cambio importantísimo que es la gastronomía o cocina molecular. Ahora tenemos gastronomía a la carta para enfermos, gastronomía y turismo, gastronomía y arte. Y realmente la gastronomía ha pasado de ser una ciencia de prueba-error a utilizar el método científico. Y esta frase, la ciencia en la cocina es un tema importante y valioso en la formación de los nuevos cocineros, nadie la pone en duda. La gastronomía también es transgresión. La gastronomía va desde el medio ambiente, la sostenibilidad, recursos genéticos locales, agricultura, ganadería, identidad, tradición, historia, desarrollo local, economía, marketing, política, pasando por todas las ciencias puras y por todas las ciencias aplicadas, envuelta en esfuerzo y en amor. ¿Y cuál es nuestro papel en este mundo? En este mundo nuevo para nosotros, que es la gastronomía. Pues hace aproximadamente un año, el último de nuestros ponentes nos invita a participar en Gastrosinapsis, que es un equipo multidisciplinar compuesto por historiadores, médicos, ganaderos, psicólogos, neurólogos, que se unen con el objetivo de apostar por la ciencia con la gastronomía, para mejorar la experiencia culinaria y apostar por una vida mejor. Y nosotros, que somos investigadores en producción animal, pues un término nuevo que se ha acuñado que es gastrosotecnia y que pretendemos la vinculación de los productos de nuestras razas locales al desarrollo sostenible de la gastronomía, buscando alternativas que valoricen las razas autóctonas canarias y sus sistemas de producción apoyados en la investigación y también, no solo para la cocina tradicional, sino también para la alta gastronomía. Y ahora seguimos con nuestra ponencia viendo un pequeño resumen de la historia del hombre como consumidor de carne. Bueno, me toca a mí avanzar en esta sección intentando conocer hasta cierto punto sobre cómo empezaron nuestros ancestros a comer carne. Ustedes están viendo ahí una serie de hominización en la cual se ven cuáles son todos nuestros ancestros. Hay que tener en cuenta que esto es muy simple, hay muchas especies, hay hibridaciones, pero bueno, nos sirve para encontrar a nuestro primer vestigio de la consumo de carne. Y está en el Homo habilis, que es el que ustedes están viendo a la izquierda de la pantalla en segundo lugar. Hace 2,5 o 2,6 millones de años, el Homo habilis ya utilizaba instrumentos para cortar las carnes y poderlas consumir. Por lo tanto, ya consumía carne, pero la consumía antes o no. También es muy antiguo el encuentro de un individuo de menos de dos años con una hiperostosis porótica por falta de vitaminas B que se incorporan habitualmente a la carne. Eso quiere decir que su madre seguramente carecía de estas vitaminas y falleció el niño. Otro tema muy debatido es el carroñeo o la caza. Para algunos autores, el carroñeo era lo primero y para otros, la caza. Decían que normalmente el carroñero necesita un depredador mayor para poder después entrar a la carroña, pero en aquella época había también unos animales muy fuertes carroñeros y se suponía que eso era imposible, que tuvieron que cazar. Pero no nos olvidemos que el homo habilis maneja instrumentos y lo que hace con instrumentos es cortar el hueso, dejando libre la médula, que es un alimento muy energético y con muchas calidades nutricionales que otros animales no lo podían hacer con sus dientes. El caso es que el homo erectus, que data de 1,9 millones de años, empieza a utilizar el fuego hace 500.000 años. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque aumenta la digestibilidad de la carne, lo cual permite acortar el tracto intestinal y desviar parte de los recursos energéticos del intestino al cerebro. Hay que tener en cuenta que el cerebro del ser humano tiene aproximadamente, consume el doble de energía que el cerebro de otros sismios. El homo antecesor era caníbal, pero caníbal gastronómico. No era un caníbal de situaciones, digamos, algún tipo de hambruna que tuvieran que comer o religioso. Era simplemente lo incorporaba a su gastronomía. Aquí tenemos un poco la duda. El australopithecus, que tiene 33,9 millones de años de antigüedad, está considerado como un herbívoro. Es decir, que empezaría con el homo habilis, los carnívoros. Bueno, está considerado como un herbívoro y algunos científicos consideran que este sigue el mismo patrón que los papiones, que los babuinos. Y los babuinos comen carne. comen carne, esporádicamente, pero comen carne. Hace 6 millones de años se separa el ser humano de los simios más emparentados, como son el chimpancé y sobre todo el bonobo. De otros simios se separó hace 13 millones de años. El caso es que este simio, el chimpancé, muy cercano a nosotros, come carne como se ha visto en numerosas ocasiones. Come carne habitualmente. ¿Qué pasó? El ancestro común comía carne, después pasó a ser vegetariano y después carnívoro, algo no funciona bien. O bien el ancestro común no comía carne y en paralelo los dos se hicieron carnívoro, o bien, de alguna forma, el ancestro común comía carne e imposible que se hiciera herbívoro, aumentar el tracto digestivo y otra vez disminuir el tracto digestivo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de veganos versus carnívoros? Si entran en internet, ustedes ponen veganos versus carnívoros y hay cuatro veces más información que si ponen veganos versus omnívoros, que es lo que somos nosotros, lo que es el ser humano. Pero claro, se plantean las cosas radicalmente, o comes vegetales o comes carne, parece que no se pueden comer las dos cosas al mismo tiempo. Y se enseñan algunas fotos, pues una agradable ensalada junto con una hamburguesa de comida basura. Y lo cierto es que somos unívoros. Nadie come nada más que carne. Los esquimales posiblemente son de los más que comen cantidad de carne, pero nadie come más que carne. Se come carne y se come vegetales. Pero cuando se comparan unos con otros, se ponen en un lado a los veganos con todos. O sea, estamos incluyendo en el algoritmo, estamos incluyendo una serie de individuos que van a sesgar el resultado final. No comparamos el veganismo con omnívoros conscientes y de dieta equilibrada. El caso es que hay una gran discusión, muchas veces sin carácter científico, sobre los aspectos más o menos saludables de una dieta u otra. Se habla del colesterol, que obviamente los veganos lo tienen mucho menos, pero el colesterol es una molécula absolutamente necesaria para la vida del organismo, de los mamíferos. Se habla de enfermedades cardíacas, cuál es más saludable, cuál menos. Hay aminoácidos esenciales en la carne que es muy difícil encontrar en los vegetales. Complejo vitamínico B, minerales y antioxidantes. Como resumen o como ideas finales quiero decir tres. La dieta ideal depende de cada individuo. La microbiota es diferente según el individuo ciudadal montado por su madre, el embarazo de la madre, las costumbres, es distinta. Cada individuo tiene una microbiota diferente. La inclusión de la carne o el aumento notable de su consumo fue decisiva en la evolución de los homínidos. Y finalmente, el ser humano por naturaleza no es vegano. Ser vegano es una opción, no es una condición. Bueno, a mí me ha tocado explicar un poco de qué productos vamos a poder disponer en el mercado refiriéndonos a productos cárnicos que vienen de las granjas de caprino. Tenemos que tener en cuenta que las granjas de caprino usualmente tienen una proyección básica que es producir leche que luego va a ser transformada en queso que es el producto estrella. Como subproducto de estas explotaciones vamos a poder obtener o bien bifos, cabritos, animales relativamente pequeños en peso, machorras, animales de un peso intermedio, en torno a 15, 20 kilogramos de peso vivo y cabra de desvieje. Digamos que es una cabra que es fruto del producto final después de 5, 6, 7 lactaciones. Cuando hablamos de bifo nos referimos a un animal relativamente pequeño, mucho más pequeño que en otras condiciones y en otras regiones del mundo debido básicamente a que la aptitud lo que vamos buscando es básicamente producir leche que luego va a ser transformada en queso. Por tanto, el cabrito, el bifo, tiene la mala costumbre de beber leche con lo cual es nuestro competidor dentro de la granja. Eso supone que cuanto antes el bifo se vaya de la granja maximizaremos nuestra producción de leche. Esto da lugar a un animal extremadamente pequeño, en muchos casos muy muy pequeño con una masa muscular relativamente escasa donde lo que predomina es básicamente la masa ósea y con unos porcentajes de grasa relativamente bajo. En la diapositiva podemos ver cómo su rendimiento canal es relativamente bajo en comparación con otros rumiantes que podemos hablar del 55%. Aquí estamos por debajo del 50%. El tejido muscular representa más o menos la mitad de la parte comestible. El tejido graso si quitamos los acúmulos grandes de grasa que se sitúan en torno al riñón de la grasa renal nos quedamos en un 6 o un 9% y un tejido óseo que puede suponer incluso el 30 o el 30 y algo por ciento. Debido a esta influencia de querer producir cuanta más leche para ser destinada al queso en el caso de las explotaciones que nos vamos a encontrar en Canarias el uso de la lactancia artificial cada vez se va incrementando. ¿Qué significa lactancia artificial? Pues igual que en humana vamos a la farmacia y compramos un bote de leche para el niño porque la madre ha dejado de producir o es agaláctica pues compramos sacos de lacto reemplazante que van a suplir a la leche de la madre. Obviamente ese lacto reemplazante no se hace con leche de cabra sino que se utilizan otras fuentes de grasa completamente diferentes. Se utiliza normalmente aceite de palma aceite de coco. Eso va a hacer que se modifique el perfil de ácidos grasos de esa carne y por ende el sabor de esa carne. Va a dar lugar a un producto diferente ligeramente diferente pero diferente. El crecimiento de los animales en la lactancia artificial va a ser ligeramente más lento vamos a tener menos grasa en la canal que en condiciones de lactancia natural y vamos a cambiar ese perfil de ácidos grasos. Esto puede resultar en una ventaja si nosotros somos capaces de modular el perfil de ácidos grasos podemos implementar cierta población de ácidos grasos. Dentro de los experimentos que hemos realizado en esta fusión que existe entre la ULPGC y el ICIA incrementamos los niveles de omega 3 que son ácidos grasos que normalmente no están presentes en los rumiantes en gran cantidad los incrementamos utilizando una mezcla de microalgas ricas en omega 3 sobre todo en DHA conseguimos incrementar los niveles de estos ácidos grasos omega 3 principalmente DHA hasta 300 miligramos por cada 100 gramos de producto esto si lo comparamos con la reina de los omega 3 que puede ser la sardina por ejemplo donde nos vamos a un gramo con 3 podríamos pensar que es un porcentaje relativamente bajo 300 gramos en comparación con más de un gramo pero si miramos productos donde normalmente se les da un valor como rico en omega 3 como puede ser el atún en lata vemos que el atún en lata no sobrepasa los 100 miligramos de omega 3 por cada 100 gramos de parte comestible con lo cual el perfil de ácidos grasos en estos animales tan pequeños al no ser rumiantes aún es fácilmente modulable y abre una puerta a hacer alimentos nutracéuticos y alimentos enriquecidos en diferentes perfiles de ácidos grasos claro cuando utilizas elementos de origen marino en la alimentación de los animales terrestres siempre salta la duda de si vas a imprimir un sabor a mar si vas a imprimir un sabor marino en esos productos en esta gráfica se puede observar como el punto que está cerca del GM que son las siglas en inglés del goat milk de la leche de cabra los animales creados con leche de cabra se encuentran muy cerca del punto donde se puede leer MRLDDHA que es el código que nosotros utilizamos cuando publicamos estos resultados para los animales que recibían una dosis baja del criptocodinio en coni que es el microalga que nosotros utilizamos para enriquecer con lo cual obviamente el sabor era ligeramente distinto desde el punto de vista sensorial pero estaba mucho más cerca que cuando utilizábamos otros tipos de lacto reemplazante o simplemente leche en polvo de vaca de la que se puede encontrar en sacos o bien en bolsa el siguiente producto del que podríamos hablar se trata de un producto intermedio es lo que se denomina carne de machorra digamos que este sería lo más habitual a encontrar cuando salimos fuera del entorno Francia, Italia, España Canarias es el producto que nos vamos a encontrar básicamente en Sudamérica en África en Oriente Medio es un producto en el que se aprovecha más el potencial de crecimiento de los animales estamos hablando de un animal en torno a 15, 20, 25 kilogramos de peso vivo y en el cual ya los niveles de grasa incrementan ligeramente bien también tenemos rendimientos canales bajos ¿me acuerdo? el tejido muscular ya incrementa un poquito ya nos vamos a casi el 60% dentro de la canal el tejido graso sube con lo cual siempre que sube el tejido graso vamos a potenciar el sabor del producto y el tejido óseo disminuye al estar expresado un porcentaje si unos porcentajes suben obviamente algunos tienen que bajar y es el tejido óseo el que disminuye principalmente la cabra adulta no es más que el producto final del animal un animal nace al año aproximadamente tiene que estar pariendo teniendo su primera lactación y después de 5, 6, 7 lactaciones depende del potencial del animal este animal ya deja de ser productivo y se descarta al descartarse su destino final es el matadero dando lugar a una carne con unas características muy peculiares se tratan de animales grandes con carnes con mucha textura ¿de acuerdo? hay bastante grasa ya dentro de esa carne no muy infiltrada pero está rodeando a las fibras musculares el tejido graso ya puede subir hasta cerca de un 17 en algunos casos incluso un 20% y el tejido óseo disminuye ya entrando en cifras normales en torno al 20% para finalizar esta pequeña exposición de más de 20 años de trabajo entre el ICIA y la ULPGC como comenté anteriormente simplemente mostrar en este gráfico cómo evoluciona en dos piezas apreciadas como pueden ser la paletilla o la pierna cómo evolucionan estos porcentajes nos tenemos que fijar básicamente en que la grasa conforme el peso sube va a subir normal sucede en todas las especies y sucede también en las cabras canarias sube de porcentajes relativamente bajos un 3% hasta casi un 12% y esto lo hace en detrimento del hueso el hueso disminuye la grasa sube y el músculo sube esto se puede observar en la paletilla como vemos en esta gráfica o bien ya en la pierna que quizás es una pieza también de un alto valor económico donde la grasa puede subir de un 6% hasta un 12% y el hueso puede verse reducido desde un 30% hasta un 20% en 10 puntos porcentuales bueno continuando con la ponencia de producción cárnica vamos a hablar sobre dos procesos que son claves uno es el rigor mortis y el segundo es la maduración el rigor mortis es un proceso que comienza desde que los animales son sacrificados existe una interrupción del riego sanguíneo y por lo tanto cesa el aporte de oxígeno al músculo una vez que termina esta parte viene un proceso de anaeróbisis donde se obtiene ATP vía glucólise lo que origina un descenso del pH por acumulación del ácido láctico este ácido láctico dentro del músculo pues provoca una desnaturalización proteica y una degradación de las proteínas lo que favorece la exudación es decir existe una liberación de agua pero también de péptidos y aminoácidos finalmente cuando termina la neurosis comienza la liberación de calcio dentro del músculo y se establecen las uniones de actina y miocina que provoca la caracterización de esto del rigor mortis que es la rigidez cadavérica hay que destacar que el pH final constituye un indicador muy importante de la calidad final de la carne tanto a nivel sensorial como a nivel tecnológico desde el punto de vista práctico debe destacarse que hay una serie de condiciones imprescindibles para una adecuada resolución del rigor mortis primero es que dentro de la carne se haya alcanzado un pH inferior a 5,8 recordemos que dentro del músculo el pH varía entre 7,3 y 7,5 también es muy importante que durante el colgado de las canales la temperatura a que ocurre esto no sea inferior a 10 grados para evitar los acortamientos por rigor mortis y una vez que se ha establecido este proceso es necesario para que empiece el proceso de maduración pues mover las canales a cámara frigorífica en una temperatura que puede oscilar entre 0 y 4 grados para completar o empezar el proceso de maduración pero ¿qué es la maduración? la maduración es el proceso progresivo de ablandamiento de la carne que pasa por la acción continuada de las enzimas es decir es un proceso enzimático que van rompiendo las proteínas dentro del músculo después que termina el rigor mortis los procesos de maduración los procesos de post-morte tuvieron mucho interés en la década de los 70 sobre todo en la carne de vacuno ya que había muchas quejas por los consumidores de muchos países debido a la dureza de la carne pero ¿cuánto tiempo nos puede llevar el proceso de maduración? pues bien está en diferentes referencias citas bibliográficas sabemos que depende de la especie animal pero también depende de la pieza a la que queremos madurar pero bueno a líneas generales en la siguiente diapositiva podemos ver que en el vacuno el tiempo mínimo de maduración varía entre uno y dos semanas en el caprino y ovino se recomienda por lo menos mínimos una semana siete días y en cambio el porcino y las aves los tiempos de maduración suelen ser mucho menores entre uno y cuatro días pero ¿cuánto y hasta cuánto lo podemos alargar? bueno es verdad que existe un periodo adecuado de maduración dependiendo de la pieza como les acabo de comentar y las diferentes citas bibliográficas hablan de que en un periodo de 30 días ya se han roto la mayoría de las fibras por lo cual se puede obtener una terneza óptima ¿cuáles son las ventajas de los procesos de maduración? bueno bien como les he comentado es muy importante que el proceso siempre esté controlado bajo normas estrictas en donde controlemos no solo la temperatura sino la humedad dentro de las cámaras para favorecer todo el proceso enzimático de la maduración ¿qué vamos a obtener? pues vamos a obtener que una disminución de la dureza de la carne por tanto estamos hablando de carnes mucho más tiernas pero también existe un incremento en cuanto al aroma y el sabor gracias a esta actividad enzimática se van a liberar muchos compuestos volátiles que van a favorecer este proceso y por último también es verdad que se ha referenciado que existe un incremento en la capacidad de retención de agua por tanto estamos hablando de que tenemos carnes mucho más jugosas dentro del proyecto que hemos contemplado hemos diseñado un estudio preliminar en donde en los materiales y métodos hemos considerado seis medias canales de cabrito canario recental es decir tienen un periodo de tres meses de edad y hemos medido el pH color actividad de agua en la pierna específicamente en el músculo bicefemoral y hemos trabajado con dos tiempos de maduración entre 15 días y 30 días y finalmente con las otras medias canales hemos realizado que lo veremos a continuación un plato gastronómico en esta diapositiva sobre los resultados podemos ver que el pH a los 15 días da 5,92 y a los 30 días a medida que incrementan esos 15 días de maduración incrementa el pH probablemente disminuya el contenido de ácido láctico dentro de la carne prácticamente no se consiguen diferencias en la actividad de agua recordar que la actividad de agua es el agua disponible dentro de la superficie de la carne que ayuda a la proliferación del microorganismo y en cuanto a los parámetros de color tenemos los índices de luminosidad el índice A el índice de rojez y el B de amarillo esto corresponde al espacio Cielab que ubica cada color dentro de un espacio tridimensional vemos que la luminosidad tiende a disminuir ligeramente de 32 pasa a 30 sin embargo los parámetros A y B disminuyen considerablemente el parámetro que nos indica la rojez pasa de 18 a 12 y el índice el parámetro amarillo el índice amarillo pasa de 8 a 2 significa que estamos obteniendo unas carnes que van desde un color más rojo tirando a un color un poco más más marrón destacar que durante las medidas a los 15 días no hubo nada que destacar en cuanto a los olores que desprendían las medias canales sin embargo a los 30 días pudimos observar pudimos notar notas dulces a vainilla manzana asada crema pastelera que indican claramente la liberación de esos compuestos volátiles que estaban presentes en la carne de los cabritos Bueno estamos juntos a Diego para pillar este gran reto de este gran inicio de investigaciones que tenemos con el grupo de Licia la Unicidad de las Palmas de Gran Canaria Gastrosinapsis y nosotros como fuente creativa de gastronomía hemos como explicó Alexander toda la pieza de maduración que se está trabajando hemos querido hacer un mini banquete con las partes que nosotros más nos ha sorprendido de estas maduraciones extremas le hemos dado 45 días exactamente a estas piezas que tenemos aquí y vamos a ir contando un poquito que hemos elegido como hilo conductor hemos elegido la papa canaria que ahora contaremos la papa antigua y como elemento hemos usado la parte del gigot la parte de la pierna de la cabra que hemos trabajado la parte de una cocción de 48 horas a 65 grados como hemos dicho se ha colgado 45 días este músculo a 0 grados y hemos extraído una parte también de este gigot que nos ha sorprendido muchísimo en la parte como marcamos antes del aroma de vainilla a cada uno de los que estábamos presentes en la parte olfativa la oronaléptica cada uno le secuenciaba un aroma le marcaba una cosa a otra creo que la parte de unión fue la parte de vainilla quisimos hacer un pequeño tartar para notar bien ese matiz lo hemos incorporado con unos chips de papa una yema de huevo de la gallina canaria y un poquito de berro a capuchino como un pequeño entrante es un juego que tienes que ir trabajando en la misma mesa y tú te vas elaborando también hemos hecho Diego hemos hecho realizado unas especificaciones de leche fresca de cabra y hemos querido representarlas con los colores de la bandera canaria y hemos hecho unas especificaciones de leche de cabra majorera leche de cabra palmera y leche de cabra tinerfeña si la parte de ir jugando con los como decíamos la parte de esos matices tan importante también hemos hecho dos copas hemos querido incorporar dos caldos un caldo de la piel de la papa agarramos esa mantequilla de cabra las llevamos a un límite de 140 grados y introducimos la piel de papa y hacemos un salteado rápidamente y le incorporamos un poco de agua natural y lo reducimos y eso tenemos el primer caldo consomé de piel de papas segundo hemos hecho una parte con los huesos de la cabra Diego exactamente cocinamos los huesos ya de la cabra madurada e hicimos una reducción y lo trabajamos como si fuese un caldo claro y también lo trabajamos durante 12 horas haciendo una reducción para que nos quede un consomé siguiente acto hemos hecho una especie de como es en el inicio de los 30 Tays que nosotros representamos el Hotel Villa Cortés hacemos un un trampantojo de la papa antigua esta es la papa yema de huevo en este caso y lo que hacemos es un mojo de pimienta palmera con queso oscurado hacemos un mojo y trabajamos hemos hecho un molde de esta papa antigua y hemos desarrollado y luego es con una técnica de pintura lo hemos logrado ese trapantojo cuando cortamos nos encontramos un centro amarillo imitando esta papa de yema de huevo y segundo paso como núcleo por favor Diego como núcleo de todo esto tenemos un ñuqui de papa clásico de siempre con papa canaria con un buen matiz de queso nuevamente y la idea es que juguemos un poquito con toda esta idea y que tengamos un mini banquete para poder ver todo lo que podemos trabajar con esta cabra ¿no?